Este evento, este evento, por favor sea más serio, cuando estén filmando, sea más serio, por favor. Este, 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 este sabe que mire, es que ya está río, y gracias a Jesús, porque nos ha regalado, mire qué bonito, mire el agua, mire las rocas, mire la gente que está caminando, caminando, en la playa del mar, la playa del rey, la playa del rey, qué hermoso, aquí mire qué hermoso, ahí está, ahí está, un vino, con una nueva camisa, el sabor aquí del mundo, y usted se la puede ganar, imagínense, usted se la puede ganar, si usted se suscribe, vamos a tener una rifa, y vamos a coger un numerito, un nombrecito, y usted se la puede ganar, solo lo que tiene que hacer es, igual se va a ganar, la blanca, o esta, lo que usted quiere, o que, o que pidan gusto, ah, que pidan gusto, bueno, esta ya no hay, ya no hay, pero blanca si hay, pero allá en Nicaragua, vamos a tener, para ver, para ver, para tener en Nicaragua, en este momento, le podemos regalar una, una de estas, blanca, si usted se suscribe, y qué tiene que ser para suscribirse, suscríbase, ponle una foto a la, a la, suscripción, a la suscripción, y envíela a, betogreen42, arroba, gmail.com, a ver, a ver, repítanmelo de nuevo, betogreen42, arroba, gmail, gmail.com, para que usted se gane, la camisa del sorteo, betogreen, la camisa, la camisa del mes, de agosto, ok, entonces, para hacer la suscripción, y para ganársela, la, tiene que meterse a, el salvador, es, el mundo, ok, usted le toma la foto, cuando usted haya hecho la suscripción, y la envía a nuestro email, betogreen42, arroba, gmail.com, y green con una e, vea, green, green, con dos es, Ay, es, green, de verde, entonces, green, de verde, B, G, R, E, N, a, Beto, Beto Green, como Beto, Beto, Beto T, como el gran, como el gran futbol, futbolista Beto, 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 Beto. Beto, 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 Beto. Ahí está, entonces, ya saben, pues, para ganarse la camiseta, esta camiseta, se puede ganar usted. Que de hecho está estrenando una hoy Camilo 7 Y la estoy estrenando en que más En Playa del Rey En Marina del Rey Y en Laguna del Rey De esta manera Recuerden suscribirse Y manden sus comentarios Y ya recuerden para ganar las camisetas Nosotros se les enviamos a donde estén A donde estén Que parte del mundo Que parte del mundo Esto es El Salvador El mundo El mundo Con los dos locos Recuerden Recuerden nuestro logo Que es El Mundo Es un mundo Mundo con un marco Miren Miren Yo marqué esta tarjeta ahora Ya llevo 13 horas trabajando No No marqué esta tarjeta No la voy a pagar No la voy a pagar Ah De acuerdo No, 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 espere Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar